hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores estoy aquí para avisarles que salió la skin del ruin en amazon prime entonces solamente es para avisarte y para todos aquellos que son nuevos aunque nunca han canjeado una esquina en la página de canje entonces aquí lo explico primero vas aquí a donde dice tu foto de perfil le das ahí clic luego aquí en básico y copias tu uid ya que tienes copiado nos vamos a la página de amazon prime bueno en este caso es prime gaming el enlace te lo voy a dejar en la descripción mira aquí está la skin de ruin de todos modos si no aparece en el banner le bajas ahí hay un montón de juegos en donde puedes reclamar varias recompensas y aquí está la de call of duty entonces ruin operador una skin épico del rey duende creo que en inglés se llamaba goblin king y estará disponible durante 34 días termina el 25 de enero obtén contenido en el juego le vamos a dar clic aquí y ahí tenemos nuestro código ya sea que lo escribas o le das también aquí copiar código y entonces nos vamos a la que sería la página de canje lo ponemos en español si quieres no sé por qué lo tenía centro de canje call of duty mobile entonces aquí ya está en mí y aquí le vamos a borrar todo y ahí está nuestro código aquí le voy a dar refrescar entonces aquí 52 92 y se los gordos de chetos enviar apodo murrieg uid le voy a dar confirmar intercambiado intercambiado aceptar y entonces regresamos a el juego y nos vamos al correo y nos vamos al correo a mira tengo una una llave inglesa de una vez y aquí está la skin de goblin king ruin goblin king esta a ver es la número 281 que tengo vamos a tomar una foto a ver es de perfil ahí está y esta skin es los que son más veteranos en el juego se acordarán de ella porque salió en cajas y pues muchos no tuvimos acceso a ella vamos a verla y de paso te enseño los las skins de que tengo de ruin a mí me parece que esta es una de las más geniales que tiene el juego y esta es una de las más geniales que ha regalado el juego aunque es una reskin yo no le pongo ningún pero a ninguna de las dos de hecho este skin está gratis vigente ahorita te digo dónde en la reconstrucción de recompensas y estos son los ruin que tengo te vas aquí a partir de igualada te vas aquí arriba le das click y en donde dice construcción de recompensas aquí tienes todas las recompensas la temporada 4 la temporada 5 y aquí está y para poder tener fichas estas fichas necesitas llegar a leyenda en cualquiera de los dos modos si tú llegas a leyenda en BR después de que llegas a leyenda cada partida de BR que tú juegues te va a estar dando fichas y con eso vas a juntar para reclamar cualquiera de estas y de hecho cuando comenzó la temporada eso no lo habían metido sino que lo metieron después está disponible la switchblade que actualmente ahorita en el juego es un armameta y está la skin de baker el motociclista aquí hay otras en la orden y el módulo de combate de mercenario blackjack esta scarlet roads ruin aquí está sila la rojita y grinch pues ya está con eso ya estás ya quedaste avisado pues eso es todo por el video el enlace de las páginas de tanto de amazon gaming como del centro de canje lo único que necesitas es que alguien tenga bueno si es que tú tienes cuenta de de prime video o tú si conoces a alguien que tenga prime video pídele que te haga el favor y que te pase el código de preferencia estate tú sentado ahí con él para canjearle el código sale pues eso es todo por el video chavos gracias por acompañarme y gracias por ver reciban todos un saludo nos vemos a la próxima bye